Hacemos dos puntos en 3, 2, 1 Solamente tengo el ritmo que siempre lo he vivido Porque esta batalla nunca haya estado permitido En serio siempre lo he vivido Quizá es entre los dos Pero desde un principio así debió haber sido Eso es verdad, mi amigo Por eso siempre te voy a sacar en la rima Obviamente que entro porque esto no está permitido Es que Mazoni siempre entra en el área restringida Entra en el área restringida Solamente el ritmo que yo suelto Al toque, tú ya estáis perdida Oye, solamente esto es puro rap Te sentís como un caza pasando por arriba En el área restringida del GTA En la área restringida del GTA Pero esa cosa aquí ya no es verdad Porque sabes que tú no tienes el nivel Es como comparar a Franklin con CJ A Franklin con CJ, a Franklin con CJ Pero lo rimaste con nivel, me pareció muy gay En serio decís que yo no tengo nivel Es como comparar a Cancerbero con Anuel A Cancerbero con Anuel Obviamente en esto del freestyle tú la cagaste Hablamos de GTA, yo sería CJ Tú mi hermano Ryder Pero me traicionaste Me traicionaste Y que eres weón Si quiero te traiciono porque soy Big Smoke Pero tengo una mansión Es más bacán Esto es puro rap Porque te paso por el pico Me importa una mierda la amistad Me importa una mierda la amistad Pero viste que el freestyle Vos te creís raperos Siendo en la batalla que no eres sincero No pierdes la amistad Quieres el dinero Yo no quiero el dinero Peso weón Vos tenís menos protagonismo Que OG Lock No lo entiendo Solamente el ritmo Que aquí se saltó Me querís ganar en GTA Yo soy más cabrón Yo soy más cabrón No, eso no es verdad Entonces empezamos a hablar del tema GTA Tú querís el dinero antes que tú la amistad Vos sois el del Vice City No sabís nadar No, yo, chica Chica, yo no sé nadar Pero vos jugás GTA Yo soy macho Yo juego ZAMP Viste que es más bacán Solamente estoy freestyle Jugáis contra los bots Yo juego en online Yo juego en online Este es la cranea Este rapero solamente es muy saco wea Este es el secret rapero Por Scroceras, New Dog Y a la weonao Lo conoció por el San Andrea Y un fuerte aplauso, cabros Avante Voy a mandar a prender las luces Ok, cabros Todos juntos Jugad a la cuenta de Tres Dos Uno Pasa sin nada Cada fuerte aplauso para el equipo